FIMA es una de las ferias más importantes, no solo a nivel europeo, sino mundial. La prueba es el nivel de visitantes que edición tras edición va creciendo, son 220.000 visitantes en la última edición, con el objetivo de superarlos en la siguiente. Hoy, que las nuevas tecnologías facilitan tanta información a los clientes, algo tiene FIMA que sigue creciendo en cuanto a visitantes, y es esa presentación a nivel mundial, diría yo, de novedades, de nuevas máquinas, de nuevos productos que ofrece a sus visitantes. FIMA genera la oportunidad de poder presentar a los agricultores y ganaderos la incorporación de las últimas tecnologías a la maquinaria agrícola, que seguro van a influir en la mejora de sus explotaciones.